¿Cómo es nace esto? Esto es una grama reclimer, es una variedad mejorada de la fine cat que se adapta a suelos de mayor salinidad y pocos pedérgiles o algo de anegamiento Esta buena esta, que se veis rusticona Esta es la que tenemos sembrada de Santa María Este sector cuando sembramos el año pasado por ejemplo acá quedó un vacío, no se cubrió bien quedó prácticamente telada y ahora ganó quedó un descanso, se la comió también con las cabras ahí enfrente es a la llanero esto que es la humedicola llanero no pasa ah no pasa, perdón ya estoy